Ustedes hablaban de que mantener lo que hay no puede suponer nunca incremento. Es que nos tememos desde Gueroabay que una vez leído el informe de gobierno, lo que ha habido es un recorte encubierto. Es decir, según ahora expone el Departamento de Educación, en el presupuesto que aprobáramos en diciembre del 21, iba incluido un recorte, un ahorro, una rebaja, un descenso presupuestario, pero previendo que iba a prescindir del porcentaje equivalente de sus jornadas, sin haber habido una negociación, sin haberse respondido a la solicitud de buscar una otra salida para el colectivo. Y nos hemos encontrado, gracias a este informe, con que aparentemente, y si los números son ciertos, digo porque en capítulo 1 no tenemos la opción de ver si esto es así, y si son ciertos, ya se ha procedido a recortar, sin opción a negociar. Bien, si eso es así, es preocupante y es grave. Son ustedes trabajadoras laborales indefinidas, yo creo que eso ha quedado absolutamente claro. No hablamos de que van a prescindir de 56 de ustedes, hablamos de que van a precarizar todavía más, porque no van a despedir. Hablamos de que una profesora que se desplaza desde su domicilio a la zona media para poder dar cinco sesiones de religión católica, lo que representa un 20% de jornada con un sueldo de 459, con la reducción va a quedarse su jornada en un 12% y va a percibir 275, ¿verdad?, por tres sesiones. O hablamos de que una profesora de religión en la comarca de Pamplona, con un contrato de 12 sesiones, lo que representa un 48% de jornada y un sueldo de 1.100 brutos, brutos, al aplicarse la reducción completa pasaría a siete sesiones de docencia directa, lo que representa el 28% de su jornada y un sueldo de 643. No se puede, entendemos en Gueroabay, estar abogando por una reforma laboral, que aboga por contratación indefinida y cuando se tiene a un personal indefinido querer echarlo o invitarle a marcharse.